El proceso jurídico del Sindicato Mexicano de Electricistas aún ha concluido, y para darle continuidad, una comisión del Comité Central acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fernando Amescoa Castillo, secretario de Educación y Propaganda del ESME, informó que fueron recibidos por el secretario de la Segunda Sala, Mario Ernesto Plata, quien hizo de su conocimiento que el engrose aún no está listo para su entrega. El mitin concluyó con la invitación a participar el día de mañana en la marcha convocada por los usuarios en defensa de la energía eléctrica, la cual partirá del Monumento de la Revolución con rumbo a la Cámara de Diputados. Traíamos particularmente un mensaje del secretario general para quien nos atendiera, que en este caso fue el secretario de ahí de la Segunda Sala, Mario Ernesto Plata, no sé qué. Les dijimos que veníamos a que nos entregara la engrose, de una resolución de quien ha traicionado a la patria, de unos ministros que han traicionado el derecho laboral en este país, de gente que no alcanza a vislumbrar que lo que hicieron fue traicionar a toda la clase obrera de la clase obrera de este país y que ellos fueran portavoces de ese mensaje que les llevamos a parte de la exigencia de la entrega del engrose. Lo primero que nos dicen es, es que no se ha cumplido el término, los días, los 15 días que se tienen para poder entregar el engrose. y después nos dicen que, dicen ellos, están haciendo modificaciones al proyecto que presentaron en contra de nosotros y que por eso en este momento, y que por eso en este momento aún no lo han entregado, hasta el día de hoy no lo han entregado, se están haciendo modificaciones, pero que nosotros podíamos tener la versión estenográfica ahí en internet, cuando menos hasta el día de hoy se les dijo, no sigan mintiendo porque no está en internet esa versión estenográfica. Bueno, cuando menos la buscó, según él, en internet y nos dio una copia de esa versión estenográfica. Y finalmente, ante las palabras que aquí voy a leer de uno de los ministros, nos vamos a ver y nos vamos a dar cuenta de la sarta de tonterías que manejan. Y dice, y dice la gente, que todos y cada uno de ellos no dejan de ser lo que son, una bola de pendejos. Miren, no es, no es posible en este momento leerles todo, pero esto nos debe dar la mayor fortaleza de tener incluso la certeza de que no saben ni qué fue lo que discutieron. Miren, solamente voy a leer algunos párrafos, y entonces hoy vamos a tratar de analizar, pero además también explicar y comprender lo que ha venido repitiendo nuestro compañero secretario general. Miren, después de varias hojas, dice, entonces, sobre esta base, ya tenemos involucrada una situación muy importante. Estamos en presencia, dicen ellos, de la interpretación del artículo noventa de la Constitución, y aquí lo primero que tenemos que determinar es. Efectivamente, el presidente de la República y la descentralizada luz y fuerza del centro forman una unidad, es decir, tienen relación. Pues yo creo que basta con leer lo que dice el artículo noventa constitucional, la ley de la administración pública federal, para entender, y eso lo desarrolla muy bien el proyecto del señor ministro ponente, para entender que los organismos públicos descentralizados tienen personalidad jurídica propia, y aquí es el primer problema con el que nos encontramos. Personalidad jurídica propia, patrimonio propio, y por lo tanto, autonomía total. Es cierto, teníamos autonomía total cuando no nos permitían generar, teníamos autonomía total cuando él es el que nombra quien administra este organismo descentralizado, teníamos autonomía total cuando ellos dictaban el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda, cuál iba a ser el precio de tarifa con el que le teníamos que pagar a comisión y cuál es el que nosotros teníamos que cobrarle a los usuarios. ¿Eso se llama autonomía total? ¿Qué quiere decir? Actúan como particulares. Tan es así, es decir, ellos dicen que nosotros, el organismo descentralizado, no forma parte de la administración pública federal porque somos particulares. ¿Quién fregados, quién chingados les va a creer eso? Actúan como particulares. Tan es así, que por eso estamos en un problema que viene de la Junta de Conciliación y Albitraje. Si no, a lo mejor estaríamos en un problema del tribunal. O sea, ¿qué fue lo que revisaron? ¿Lo que venía de la Junta Federal de Conciliación y Albitraje o el amparo que nos otorgó el tribunal? O sea, una sarta de contradicciones que están en el propio pensamiento y en el cerebro inmune de estos cabrones. O en alguna otra situación. Pero esto proviene del apartado A del artículo 123 de la Constitución. ¿Por qué? Porque a los organismos públicos descentralizados, al reconocerse les personalidad jurídica y patrimonio propios, se les está reconociendo el carácter de particulares. Es decir, a nosotros no nos daban entonces dinero del presupuesto de ingresos de la Federación. De ahí nos entregaban todo para operar, incluso para nuestros salarios. Y entonces la pregunta es, el asunto de la privatización que pretenden es que con el dinero de nosotros, de nuestros impuestos, de los impuestos del pueblo, se los entreguen a los particulares. Esa es la lectura que nos están mandando. Y entonces, todos, todos, unidos en contra de la privatización de Pemex, camaradas, y de la electricidad, ya basta de este tipo de pendejadas. Dicen, se les está reconociendo el carácter de particulares que no actúan de ninguna manera con la personalidad del Estado. Es decir, de acuerdo a la ley de entidades parestatales, la estructura jurídica de las parestatales es la Administración Pública Federal. Y entonces, nosotros no estábamos ahí. Dicen ellos, nosotros éramos unos particulares. Y lo peor, camaradas, eso no es todo. Todavía hay más pendejadas. Dice, sobre esta base, si entendemos que los organismos públicos descentralizados no actúan con personalidad del Estado, no podemos decir que el decreto que extinguió, o que dio por extinguida Luz y Fuerza del Centro, sea un decreto que involucra al patrón para efectos de no darse el caso fortuito y la causa mayor, de fuerza mayor. No involucra al patrón, dicen ellos, porque el Presidente de la República no es el patrón del sindicato. Ahora resulta que solamente eso faltaba, que estos pendejos fueran el patrón de nosotros, cuando el sindicato sí tiene verdadera autonomía sindical. Somos de los pocos sindicatos autónomos en este país. Véanse nada más cuál fue el criterio que utilizaron para decir, les quitamos el amparo. El patrón del sindicato, fíjense, el patrón del sindicato, no de los trabajadores, es el organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que se vio extinguido a través de un decreto presidencial que lleva a cabo una autoridad que no tiene ninguna relación jurídica con nosotros. Y entonces les preguntaríamos a estos pendejos por qué alguien que no tiene relación con nosotros extingue una empresa particular, según ellos, ¿no? O sea, imagínense lo que van a pensar los organismos internacionales de estos cabrones. El artículo 90 de la Constitución dice, la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a ley orgánica que expida el Congreso, que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirán las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. O sea, ¿se los leemos otra vez? Porque son una bola de pendejos. Nos piden que leamos el artículo 90 y nos dicen que el presidente no es nuestro patrón, que nosotros actuamos como particulares. Entonces, créanme, camaradas, cada vez que podemos tener un documento y ahora que es la versión estenográfica, esa es la lectura solo de una de los pendejos. Faltan las demás. Imagínense. Fíjense nada más. Y entonces, con esto queremos decirles dos cosas. Primero, que no estamos equivocados en continuar adelante. que si bien es cierto la condición jurídica se lleva muchos años, no olvidemos que fueron esos pendejos de la Junta los que no quisieron acumular nuestra demanda individual y colectiva. Y entonces, desde ahorita les anunciamos como está viva la demanda individual, o sea, la de cada uno de ustedes, de nosotros, nos vamos a volver a ver las caras. Pero en una condición diferente, camaradas. Eso tendrá que seguir. Y ese camino ya lo sabemos. Van a intentar seguramente la Junta decir, como ya está la decisión de la Corte, entonces ustedes no tienen ya razón de ser, nos vamos a tener que amparar, ir al tribunal y después volver a llegar aquí y ojalá estos pendejos ya no estén. Porque tenemos que pelear para hacer ese tipo de condiciones. ¿A qué me refiero? Tenemos que hacer todas y cada una de las actividades necesarias de conducción política para tratar de resolver el problema o nuestro conflicto lo más rápido posible. Es decir, nadie se puede quedar adentro de su casa. Tendremos que estar en la calle todos los días. Por el derecho y la justicia del trabajador, ESME 1914. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!